El gobernador de portuguesa Rafael Calles actualizó la cifra de casos positivos de COVID-19 que ascienden a 6 en la entidad, de los cuales 4 de estos pacientes ya se encuentran recuperados, incluida una menor de 7 meses que superó la enfermedad y fue dada de alta médica en el municipio Espino. Esta niña de 7 meses que había sido captada en el Táchira, que le hicieron la prueba PCR en el Táchira, salió positiva en el Táchira, nos las enviaron para el Estado, le hicimos la prueba PCR y salió negativa. Gracias a todo el esfuerzo que hacen nuestros médicos, gracias a todo el esfuerzo que hacen nuestros enfermeros, gracias a todo el esfuerzo que hacen todos los trabajadores del área de salud, gracias al esfuerzo que hacen todos los trabajadores también de seguridad. Esto es una victoria de todo el pueblo de portuguesa y de Venezuela. En cuanto a los ciudadanos venezolanos que continúan retornando al país a propósito de la pandemia, el mandatario regional informó que ya han ingresado un total de 1.435 personas a los centros de aislamiento de portuguesa. En este momento tenemos 420 personas en aislamiento. Es importante señalar que todos los días nos llegan personas, con nacionales, hoy llegan 16, mañana llegan 17, el sábado llegan 52. Todos los días recibimos, todos los días mandamos para los centros de aislamiento, que son los puntos de asistencia social integral, donde en el Estado portuguesa tenemos 14, uno en cada municipio, y tenemos uno regional, que es la Villa Deportiva. Calles finalizó destacando que hasta la fecha han visitado 278.000 viviendas en el despistaje de casos de coronavirus en las diversas comunidades, para un total de 1.092.700 personas atendidas. Para Telenoticias Portuguesa reportó Emmanuel Sereno.